y ya está esperando sobre el costado el jugador que va a entrar en el banco parece que ya hay movimiento hay que esperar que la pelota salga para hacer el cambio a ver si prenden un poco a ser paciente sobre el final del partido que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas va atrás el centro y es bueno ahí está gol impresionante de esta fábrica de hacer goles tiene bastante de un equipo que ni hablar de un solo jugador si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador yo creo que el cambio viene para favorecerlo el técnico muy inteligente para que salga Ovasuna en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ahí se viene y la va a tener le pega la pelota esa pelota el traveseño lejos se va la pelota la verdad que había sido todo espectacular hasta que aparecieron los palos Maximilian Philippe Carrasco muy cerca goloso gol mamita qué goloso bueno se le dará el técnico de los jugadores un poco de consuelo ¿no? a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 prueba a pegarle el arco ha pegado la pelota en un defensor será Córder deciden jugar así el tiro de esquina tiene ganas de pegarle gran atajada pero sigue con vida en 5 minutos sacan el cartelito Paco Alcácer Joffrey Condogbia Carlos Soler buena pelota entre líneas hay chance la primera que tocó la mandó a guardar Mario y ahora trata de tocar muchas más Joffrey Condogbia Carlos Soler Paco Alcácer a darle a la pelota tapa el arquivo y sigue se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos le pega y pasa cerca la pelota Carrasco ya no da más acá los tenemos Mario los nuevos campeones alto nivel de fútbol demostrado en esta Supercopa de Europa han demostrado que el equipo hace la fuerza y este fue un verdadero equipo ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones ¡Gracias! ¡Gracias!